Amigos, esta es la imagen que podemos apreciar este lunes 29 de noviembre en la zona de la avenida Venezuela justo a escasos metros de la aduana principal de San Antonio del Táchira así transcurre a esta hora el ingreso de Ciudadanos por esta vía para conectarse con el puente internacional Simón Bolívar tal y como podemos observar en las imágenes, bastante concurrido y fluido el tránsito, la circulación de Ciudadanos en estos momentos así arranca la semana en este punto tan importante de la frontera tras la reactivación del paso peatonal desde el pasado 25 de octubre hoy día impar 29 de noviembre por tanto ingresan a Colombia Ciudadanos cuya cédula venezolana sea impar 1, 3, 5, 7 y 9, terminal de cédula impar Reporto para la Nación, Jonathan Maldonado